¡Suena la leyenda! De tu calor, de toda tu alma Ok Les estamos presentando a la leyenda De Bob Audiosystem Detonante ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cómo que me hace fuego que me hace calder? ¿Cómo se queda tu elícil en mí? Cada vez que al amarnos me hace sentir ¿Cómo se queda tu imagen también? Cada vez que te marchas te tengo perderte ¿Cómo se queda ese recuerdo en mí? Es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel se funde en mí Cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí Y me enciendo y me quemas cuando tú me amas Tu piel y toda tu Es un sueño y es todo lo que anhelo Así me calmas tú Y me lleno otra vez el deseo de ti Como tú lo querías Las super mezclas del momento No sabrás tarde o temprano De algún modo La leyenda Y prefiero ser yo mismo quien te cuente Que he sido infiel a tu amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque me cueste Y descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio No puedo decidirme por una Como salido de un cuento No sé qué frase escribir Más que un sincero lo siento Yo sé que tú me dirás Yo sé que tú me dirás Mis días Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel La leyenda Nos queda apenas tiempo Para una copa, un beso El cuarto está desecho Y ella está por llegar Es tarde vuelve a casa También allí tú faltas Y cuenta que mañana nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Toma dos de la mano Amarnos diferente De nuevo el lugar Afinir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Está mezclando Estaba mezclando Junior Super Estarwin Daniel Cuando alcanzó Tanto amor Y al final Solo fue Un adiós con tristeza en los ojos La leyenda ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Hoy Analizando la situación Que estamos viviendo La leyenda Me he dado cuenta Que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas A que yo tenga un poco de tiempo Tiempo contado Pequeña dosis De amor fugado Tú Me has entregado Tu pensamiento Envuelto en cariño Poseo tu cuerpo Juguete hermoso Para este niño Sin reprocharme El corto tiempo Que te dedico Tiempo contado El que me entrega Sin importarte Que esté casado Amor prohibido En que a escondidas Vivimos mi manzana mordida Tiempo contado Momento hermoso Momento hermoso De nuestra entrega Sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos Llegado el momento De la despedida Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Por qué La leyenda Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor El amor se acaba Y quiero terminar Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida Entera ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor Antes de que pienses Lo peor La leyenda Deberías entender Lo que pasó Esa noche que nos vimos Un amor había perdido Y quise contarte Mi dolor Pero tú cambiaste La conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba Calor Y pasión Lo de nosotros Fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento Ya pasó Fue un cuerpo A cuerpo De sexo A sexo Pero lo nuestro Era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde La intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender La situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó La leyenda Quiero probar tus caricias Para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo Y todas tus memorias Descubrir el rincón Donde se esconde Tu deseo de amar Y en un descuido Morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Rendirme en tus brazos Amor Estrenarte Suavemente Enseñarte el amor No hace falta No hace falta Ni tragos Ni el cobazo Incapaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Para amarte Necesito Necesito tan solo un instante Y tus ganas Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios De mis labios Para amarte ahora La leyenda La leyenda Casi nada Bebé Se dio nuestro pasado Y los dos Lo quisimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más da Seamos Amigos Dijiste Y hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caeré en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué demás da Llego a casa Y todo sigue igual Nunca una sonrisa Nunca una sonrisa Siempre indiferencial La leyenda Cuántas veces Yo te he dicho que Mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo Cuando ayer nos conocimos Tú me amaste Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco Tú fuiste cambiando Intentando que cambiara Yo también Tómame como soy O déjame Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré No, no, no La leyenda Y los demás Y los demás Y miren la varita Porque a diario reñimos Sin dejarnos No podemos Porque vivimos enojados Y tanto nos deseamos En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mi sentido Y cuando no te siento Siempre porque no estás conmigo A veces he jurado Que junto a ti nos sigo Y mi coraje acaba Besándome contigo A veces he creído Que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba Con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo Que leitas mi sentido Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo No estás conmigo Si tal vez descubres Que me has extrañado La leyenda Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas Que estoy a tu lado Que mis labios Que mis labios nuevamente ¿Por qué no estás conmigo? Porque no soy feliz Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste Estoy perdido Que el fuego de este amor Que el fuego de este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mí La leyenda De Bob Audiosystem Te miré Te miré Por primera vez Con los ojos del amor Y encontré Y encontré Un tesoro con valor En las huellas De tu piel Me fijé En tu sencillez En tu sonrisa De flor Que cultivas Con ternura Y con amor Y con toque De niñez Y no puedo olvidar Tus ojos Color de mar Que iluminan Todo mi corazón Y solo puedo pensar En ti Y en nadie más Pues me llena Una nueva ilusión De sensación Debe ser Debe ser El amor Eh, eh Está mezclando Está mezclando Está mezclando Junior Super Starvin Daniel El nivel descomunal No me hace feliz Ni es cómico La leyenda Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco Si me acerco a ti No hay respuesta No Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí Ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Ey bebé Ey bebé Estás claro que esto suena brutal Suena Suena La leyenda Dime Cómo olvidarte Cómo arrancarte de mí Cómo evadir tu recuerdo Dime Cómo alejarme Cómo esconder este amor Si estás cien por ciento por ti Es algo que llevo por dentro Y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti Que aunque vaya con otra Yo pierdo el control Me estás volviendo loco ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente tu foto en Villaverón Y en mi pecho tu nombre en un corazón Me estás volviendo loco ¿O será que yo loco estoy? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y me encantan estrategias A tu lado quiero estar y no La leyenda Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Uy Ella vino inventando una excusa Yo jamás la hice mía Yo jamás la hice mía Enemiga de este amor Que nos quema las entrañas Que hace fiestas por mi piel Cuando me ama La leyenda Que ganas de verte hoy Estar a tu lado sentir que estoy vivo Que ganas de amarte amor Estar como siempre en tus brazos cautivo Que bueno que estés aquí En este lugar por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sufrir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo suplime de un beso volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Suena la leyenda ¿Por qué no avisaste que te irías? ¿Por qué lo ocultaste cada día? Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decirte mi gran torpeza Para amarte, pensarte, entregarte De que el alma por completo Y hasta creer que tus besos serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te piensas ir Porque tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti La leyenda Mi tristeza me da saber Que tú me amas Está mezclando Y que soy el culpable De esta situación Junior Super No sé cómo pudo suceder Yo no puedo aceptar tu querer Tú ya tienes tu compromiso Yo lo sé Sé también que el amor A veces se equivoca Pero yo no puedo aceptar Esa verdad Todo tiempo tiene solución Y tratándose del corazón Es muy grande el dolor Que causa una traición No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Él no se merece eso de ti Ya no insista por favor No me puedo enamorar de ti Es mi amigo Tú lo sabes bien Soy testigo de su gran amor por ti Yo no puedo traicionarlo a él Que tristeza me da saber Que tú me amas Y que soy el culpable De esta situación No sé cómo pudo suceder Yo no puedo aceptar tu querer Tú ya tienes tu compromiso Yo lo sé Sé también que el amor A veces se equivoca Pero yo no puedo aceptar esa verdad Todo tiempo tiene solución Y tratándose del corazón Es muy grande el dolor Que causa una traición No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Y no se merece eso de ti Ya no insista por favor No me puedo enamorar de ti Es mi amigo Tú lo sabes bien Soy testigo de su gran amor por ti Yo no puedo traicionarlo a él No me puedo enamorar de ti No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Yo no me puedo enamorar de ti Si eres mi amigo Y eso se llama traición No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Tienes que amarme Con solo mirarme Sin insistir en una relación No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Porque no tomas lo que él te ofrece Es un buen hombre Porque no le das tu amor No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Pero es mi amigo Y tú lo sabes bien Es imposible que yo te quiera Que te dé mi corazón Oye, te siento sin mi mujer No me puedo enamorar de ti No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión El corazón se equivoca Tú lo tienes que aceptar Cúlpame Hoy me puedes condenar No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión No, no podemos seguir así Despertar de ese sueño Es lo mejor para los dos Borra de tu mente esa ilusión No me puedo enamorar de ti No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Pero no me puedo enamorar de ti No me puedo enamorar de ti Además, te siento sin mi mujer